La idea del gobierno de la provincia, tanto del gobernador Schiaretti como del ministro Busso, es industrializar todo lo que es la producción primaria que nosotros tenemos en la provincia. Este proyecto se baja directamente al productor pequeño y mediano tambero. Esa es la idea de fondo. El gobierno va a financiar con tasas muy, 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 muy subsidiadas al programa de biodiesel para autoconsumo para los pequeños y medianos productores, para las empresas agrícolas, agropecuarias, ganaderas, tamberas, que yo creo que es un paso importante que toma el gobierno con respecto al tema de lo que se viene a futuro en el cuidado del ambiente en la producción agropecuaria. Hoy en que estamos, estamos que hay cuatro empresas cordobesas que ya han avanzado en proyectos concretos de proveer plantas de biodiesel, automatizadas, que proveen combustible de calidad, y ya hay más de 20 empresas que han firmado los acuerdos con el gobierno para que puedan acceder a través del banco de la provincia de Córdoba, el Bancor, financiamiento muy competitivo, el 12% te podés imaginar anual con un año de gracia, con cuatro de evolución para hacerse de una planta de biodiesel siempre para autoconsumo. Bueno, creo que es una escala importante porque es mutar o migrar el uso de combustibles fósiles, que todos sabemos las contraprestaciones que tienen, que generalmente atentan muy fuerte contra todo lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero y afectan obviamente nuestra atmósfera, y por el otro lado también ir a un combustible bio mucho más saludable, pero que tenemos el producto nosotros, que no dependemos de la importación o de la provisión que venga de afuera, porque como pasó todo este tiempo, faltando dólares tuvimos que importar gasolina hasta, lo cual es un despropósito teniendo un combustible saludable y bio como es el que producimos a través de la soja o el maíz. Fue una reunión altamente positiva donde quedó de manifiesto hoy el recurso estratégico que es el combustible, no solamente para la producción, sino un recurso estratégico a la hora de que nos encontramos en la situación de no haber combustible para poder seguir produciendo. Entonces, este programa BESI en Córdoba que apunta justamente no solamente a migrar la matriz energética de una matriz fósil a una matriz energética más amigable con el ambiente, sino que hoy se pone de manifiesto que pasaron a ser un recurso estratégico estas plantas. ¿Se habla de qué es el combustible del futuro? ¿Coinciden con esto? Absolutamente. Totalmente. Nosotros creemos que no solamente por disponibilidad, sino también por una cuestión ambiental que está, existe y vino para quedarse, tenemos que producir de manera sustentable y de manera sostenible en el tiempo. Y esto hace que las matrices energéticas empiecen a migrar desde una matriz de fósil lentamente a una matriz energética de biocombustibles, ya sea en el tanto como en las naftas, como en los gasoils y también en gas y en otros combustibles más. Las tres plantas que están habilitadas en la provincia, fábricas, para fabricar estas plantas, son las que están certificadas para calidad de exportación, que es lo que estamos usando hoy en el gasoil, con un corte menor, pero lo estamos usando hoy. La idea, digamos, de estos 15 productores es lograr esa planta con esa calidad de producción aquí en Morteros. Los productores ya visitaron una de las fábricas, están en contacto con otra de las fábricas de plantas de biodiesel. La idea es hacerlo Morteros, por supuesto, vamos a ser realistas. Yo creo que, bueno, yo tanto no quiero meterme dentro del esquema ese porque es una cuestión particular, pero la idea de fondo sería, hoy creo que estaban negociando algunos lotes en el parque industrial, uno va a tratar de darle una mano siempre, por supuesto. Morteros